Gracias, Padre He intentado verlo, no podía creerlo Que me escogiste a mí, a ser victorioso en ti Aunque yo no soy perfecto, me das lo que no merezco Y todo lo roto en mí, es que estará en ti Tú eres mi campeón Y canta, es caña de ti La victoria en tus manos está Yo soy quien dices que soy De ti yo seguro estoy Hoy me encuentro De un lugar celestial victorioso Con el Dios que todo conquistó Ahora puedo verlo Tú eres mi campeón Me tengo que esforzar Que me diga victoria Tú eres mi campeón Y canta, es caña de ti La victoria en tus manos está Yo soy quien dices que soy En ti yo seguro estoy Hoy me encuentro En un lugar celestial victorioso Con el Dios que todo conquistó Por nuestro Señor Nuestra canción Nuestra canción En la tierra, ya ni vos Todo muro cae hoy Nuestra canción Yo tengo la autoridad, que Cristo me vino a dar. Y tan solo a la paz, que la dos sucederán. Yo tengo la autoridad, sí Señor, que Cristo me vino a dar. Y tan solo a la paz, que la dos sucederán. Yo tengo la autoridad, que Cristo me vino a dar. Día del mar, que la dos sucederán. Yo tengo la autoridad, que Cristo me vino a dar. Y tan solo a la paz, que la dos sucederán. Yo tengo la autoridad, que Cristo me vino a dar. Tú eres mi campeón. ¡Mi campeón! 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 ¡Gracias!